Hola amigos que tal están, estamos de regreso en el canal y por supuesto un nuevo episodio del modo carrera con el equipo mas pobre del FIFA Me estoy volviendo loco amigos porque es que no encuentro jugadores baratos y que estén chetados, esta muy dificil Aparte que solo tenemos millón y medio de dolares para fichar jugadores, osea que jugador puedo fichar con millón y medio de dolares He estado leyendo los comentarios que ustedes me han dejado y he mirado algunos jugadores que podríamos traer Estoy aqui investigando a Sebastián jurado portero mexicano, pero vale mas o menos el dinero que tenemos, millón y medio Y necesitamos mas jugadores, yo ya he estado mirando aqui que jugadores podemos traer de préstamo, esta bastante complicado Pero he mirado que este, Enzo Milio del Monaco, 16 años, puede ser una futura promesa y creo que lo podemos comprar amigos Vamos a intentar comprarlo, y le damos negociar compra por Milio, ahi esta se viene Ok, el club recientemente no lo quieren vender, osea seguramente este jugador debe ser super barato Vamos a negociarlo como préstamo, lo traemos al club, lo entrenamos un poco y luego se lo compramos al Monaco Porque ellos no lo van a usar y nosotros si, asi que Peckerman, haz un buen movimiento José Néstor Peckerman, te encuentran con el directivo del Monaco Ahi esta nuestra camiseta de Abraham, tambien otro préstamo, tenemos puros préstamos amigos Porque el dinero no nos alcanza sino para préstamos Vamos a pedirlo prestado por un año y dentro de un año lo compramos cuando tengamos dinero Ahi esta, prestar por un año, ahora pues vamos a mirar quien va a pagar mas Pues que ellos paguen mas porque es jugador de ellos Tiene que nosotros paguemos el 60%, ellos el 40% pues nada Vamos a darle, bueno tampoco es, el sueldo tampoco es mucho, son mil euros, osea mil dolares Le vamos a dar 50, que paguemos 500 y 500, todos contentos, ahi esta Acepta el Monaco y nos traemos un nuevo jugador que lo vamos a entrenar A este si lo vamos a entrenar porque nuestro objetivo es comprarlo Y el portero jurado es que en este momento jurado esta por mas de un millon de dolares Y no lo voy a comprar, lo va a tener ahi para investigarlo mientras tanto Y nuestro reclutador que ha traido algunos jugadores Bueno no tiene mucha informacion sobre los jugadores Pero si sobre Carlos Sarama colombiano Vale 170 mil dolares, es muy poco Lo vamos a intentar traer Carlos Sarama 55 en valoracion, bastante cojito la verdad Pero lo podemos entrenar, tiene 19 años No se puede comprar, no se puede comprar Pero para que me recomiendo a jugadores que no puedo comprar Amigos que le hicieron a Frank Ribery Esa no es la cara de Ribery Osea, la temporada pasada Ribery tenia la cara, esta no la cara de Frank Ribery Este Kellenburg podría ser un buen portero Ahi de prestamos, estoy mirando que me prestan Negociar prestamo No quieren prestar a este Kellenburg Adrián Ramos colombiano, 33 años Negociar prestamo Amigos esta dificil Nadie quiere prestarnos jugadores Soldado, 34 años No nada Pizarro amigos, 40 años Este si no lo, bueno Ahorita amigos, porque este pizarro tiene 4 Es que esta ya con 40 años Negociar compra Se viene pizarro amigos Menos de un millon de dolares Por menos de un millon de dolares Podríamos traernos a pizarro De 40 años 75 en valoracion Tenemos toda la informacion de el Amigos me han cambiado No, no se que hice No se que hice Y me han recibido un jugador Como parte de cambio No se a quien cambie No se a quien cambie Este no corre nada Corre 35, 34 en sprint Bueno, no importa Vamos a negociar el sueldo Cuanto, cuanto cobra No se No se que he hecho amigos He cambiado un jugador Seguramente he cambiado Una joven promesa de mi equipo Y ni me ha dado cuenta Ok, vamos a negociar ahora Con Claudio Pizarro Peruano 40 años Esperemos pueda meter goles En nuestro equipo Tiene 75 en valoracion Que es lo bueno No se cuantas temporadas Voy a intentarlo hacer Firmar, no se Por muchos años Sueldo actual 27 mil dolares No tenemos tanto dinero Vamos a decirle que va a ser Esencial Ahí esta Va a ser titular Indiscutible Con 40 años Si señores Por lo menos que nos lleve A primera división Quiere el contrato Por un año No, no señor No señor Aquí le vamos a decir 4 años Para que juegue Hasta los 44 A ver No No quiere Bueno, esta bien Vamos a decirle que 3 Vamos a decirle que 3 años Ahí esta 3 años 3 años Hasta los 43 Solo quiere jugar un año Se quiere retirar ya hermano Venga, 2 años por lo menos O sea, mínimo 2 años Tiene que jugar con nosotros Venga Pizarro Ok amigos Pizarro juega hasta los 42 años Es oficial Voy a luego a intentar Renovar el contrato A ver si es posible Para que siga jugando mas Quiere una millonada Por favor Es Pizarro Pues nada Se viene Pizarro Con 14 mil 500 Dólares Pues nada Aceptamos amigos Aceptamos Pizarro Jugador peruano Nuevo jugador Para el equipo O sea, creo que ha sido La peor contratación Que hemos podido hacer Esperemos meta goles Ahí esta Pizarro Anteriormente Con el gol dramático De Figuera Hemos avanzado A la siguiente fase Del torneo Amigos Que estamos jugando Porque necesitamos dinero Y necesitamos Un millon de dólares Mas Que es lo que van a dar De premio aquí Y ojito Porque Pogba Se une al Real Madrid Por 100 millones de dólares Dios mio Cuanto dinero Se estamos viendo Nosotros aquí haciendo Contrataciones De lo que podemos Y nos vamos amigos Con un partido Continuamos en la copa Necesitamos jugar Los dos partidos Que quedan Para recibir el dinero Y así nos traemos Un joven Una joven promesa Que es lo que necesitamos De momento Los jugadores Más chetados De nuestro equipo Son Pizarro Que no ocurre nada Y también Habrán de 76 En valoración Pues nada Vamos a ver Cómo nos va Amigos Jugamos contra El Bayern Número 2 Que sería como No sé La segunda división Del Bayern Seguramente Pues nada Vamos con los nuevos Delanteros Esperamos sea victoria Hoy Goles Queremos goles Del nuevo delantero Peruano Se viene Semifinal del torneo Enfrentamos al Bayern En el Bayern Ok amigos Se viene Los peruanos Tienen que estar Muy contentos Porque hemos traído A Claudio Pizarro Creo que es el capitán Ahora Pizarro Y rueda la pelota Voy a tener que cambiar Los números Que bien Figuera El venezolano Ya se mueve Pizarro Se viene amigos El Bayern Sale el portero No Nos cae en el primero No Segundo gol Necesitamos una jugada De gol El compañero Para comenzar A descontar Esto se viene Mucho estar Muy bien No Y falla El hombre más cansado Del equipo Es Pizarro Y no ha hecho nada Ya está Ya está Pizarro Su primer gol Pizarro Su primer gol Amigos Pizarro Su primer gol Y la tapa del portero Vamos Montal Se va Chao Vapa Mira Pizarro Bien Buen pase para Abraham Vamos Mondal Vamos Mondal Si señores Dos a uno Por el partido Mondal Bien Podemos empatar Esto No hay nada perdido Necesitamos Este millón De dólares Como sea Que gran pique El de Mondal Muy bien Abraham El jugador Del Chelsea Que nos ha prestado Si señores Se viene Pizarro Bien Pizarro Abraham Abraham Que sucio Hermano Roja Amarilla Que trampa Me acabo de dar cuenta Que Pizarro Fue la peor Contratación Que puede hacer Ya se cansó Y ya se va de cambio Defiende el Bayern Defiende el Bayern Con todos sus jugadores Vanga Abraham Vanga Abraham No Pégale bien Hermano Cayéndose Abraham Patea Y Oh Bueno va a tocar El balón es nuestro El balón es nuestro Amigos Abraham Pégale al arco Eliminados de la copa Y ojito porque hay noticias amigos Parada decisiva de Thomas ante el Bayern Pero no nos sirvió de nada Hemos perdido Y habla Claudio Pizarro Ante las cámaras Ahí está Forrest Green Fue una ganga Dice Claudio Pizarro La gente no está conforme Con lo que ha pasado Con Claudio Pizarro Una sorpresiva transferencia De Claudio Pizarro De Werther Bremen Al Forrest Green Por un acuerdo que se rumora costó Alrededor de cero O sea Fue cero 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 Un aficionado dio su opinión Es absurdo Deberíamos haber intentado Obtener más por él Pero si es que es cujísimo amigos Y se cansa súper rápido O sea En la mitad del partido Estaba cansado Y aparte de eso Que estoy mirando aquí en la plantilla Y es el único que está infeliz O sea Está infeliz Acaba de jugar su primer partido Lo hemos puesto de titular Y está infeliz Es increíble Malas noticias Porque Enzo Milot El jugador del Mónaco El jovencito este Pues no quiso ser prestado O sea el equipo sí Pero él ha rechazado El préstamo Bueno también es que somos Un equipo de cuarta emisión No va a venirse del Mónaco A jugar en cuarta emisión Seguramente Y ojito amigos Que llegan noticias importantes Para el Forrest Green Hay alguien que tiene Algunas palabras que decir Sí buenas tardes Tengo una compañía Que quiere aportar Algún dinerillo Para poder reforzar El Forrest Green Somos Muy aficionados Al Forrest Green Y queremos verlo En un futuro En Champions League Así que Vamos a hacer un pequeño aporte De 37 millones de dólares Que creo que le va a caer Muy bien al club Quiero que no coloquen Mi identidad Quiero mantener esto En secreto Más que todo Por seguridad Para mí La mejor de las sueltes Para Peckerman Y esperemos que haga Mejores contrataciones Porque esa de Pizarro Bueno Así es amigos Nos han llegado 37 millones de dólares Después de estar En Banca Rota Un aficionado Al Forrest Green Un magnate Nos ha dado Pues mucho dinero Como tenemos Dinerillo amigos Vamos a intentar Fichar a Hiroki Ave Joven promesa Del Barcelona A ver si podemos Negociar compra No lo quieren vender Pagamos la cláusula De recesión amigos Tenemos mucho dinero Se viene No sé que media tiene No sé nada De Hiroki Ave Ahí está Peckerman Contento porque Se trae una futura promesa Del Barça El Barça nunca Contrata jugadores O tiene jóvenes promesas Así jugadores Regulares No amigos Ellos siempre van O estudian sus jugadores Así que este debe ser Un jugador que Tiene muy buen potencial Vamos a decir que Va a ser importante Titular no Importante Oh Quiere ser titular amigos Pues le damos que va a ser titular Perfecto Hiroki Le voy a poner sueldo De 13 mil Primer fichaje Le voy a dar 200 mil Ahí está Esperemos que Que le guste Enviar oferta Creo que está bastante bien O sea El que más gana Mi equipo en este momento Es Claudio Pizarro Que ahí está su camiseta No quiso amigos Pero va a querer Le apareció un insulto Vamos a ver que nos han llegado Mensajes en la oficina Me gustan los mensajes Porque aquí es donde se puede venir Informe sobre fuerzas básicas Se lesionó un jugador Ok Tenemos un jugador De fuerzas básicas Tiene 15 años Defensor por izquierda El potencial Puede llegar hasta 94 Y está en estos momentos Libera Amigo lo vamos a traer Lo vamos a traer No sé que ha pasado Con la joven promesa Que teníamos Rafael Enríquez De 15 años Pero o sea Ha desaparecido O sea le ha dado a liberar Y pues nada Y otra vez Hirokiabe Ahora si ya sabemos Cuanto gana Vale 3 Bueno 4 millones Casi Tiene una cláusula De 10 millones El salario Son 56 mil No le podemos pagar Todo el dinero Que está ganando En estos momentos En el Barcelona O sea es prácticamente Imposible para nosotros Esperemos que ahora Esta vez Él ponga el sueldo Ok va a ser esencial Perfecto Aceptamos Ahí está Contrato por 4 años Le vamos a decir Que 5 Perfecto Él está contento Con 5 años Muy bien Y ahora el sueldo Bueno No ponemos cláusula De recesión El sueldo lo pone él 32 mil Quiere casi Un millón de dólares Por 25 partidos Que es muchísimo dinero Venga Ahí está No le voy a dar tanto dinero Por 10 partidos 500 mil Ahí le bajamos Creo que tenemos Un poquito de ganancias Enviamos la oferta Por favor Que no se vaya a poner bravo Es que ya me lo conozco Me va a cancelar Se va a levantar Y se va Ok Creo que le está gustando Le está gustando El sueldo sí que no le gusta 28 mil En mi última oferta Se viene amigos Nuevo jugador Ok No es exactamente lo que quería Pero va a jugar Va a jugar con nosotros Nos traemos Una futura promesa Del Barcelona Que esperemos Para entre dos temporadas Poderlo vender por No sé Por el triple Por más de 30 millones Y tenemos dinero amigos Para traer aquí al portero A Sebastián Jurado Nuevo portero Para nuestro equipo Que también me han dicho Ustedes en los comentarios Que es un portero Me han dicho Que es un portero Prometedor Que es una futura promesa Uy ahí se viene El director técnico Mexicano Del club mexicano Donde juega el portero Abraham está lesionado Ahora que me acuerdo Sí está lesionado Ok El valor actual Es 1.200.000 dólares Le vamos a ofrecer 800 900.000 dólares Ahí está amigos 900.000 dólares Creo que es un buen precio Por un portero de 21 años Que no tiene mucha valoración Ok Pide 1.600.000 dólares ¿Qué me estás contando? 1.000.000 dólares Ahí está 1.000.000 dólares El precio actual En el mercado Son 1.200.000 dólares Estamos lejos Bueno Vamos a ofrecerle 1.100.000 1.200.000 1.200.000 dólares Ahí está Pekerman haciendo negocios Amigos Se puede venir Jurado Oh Lo va a pensar Lo va a pensar Y luego me va a decir que no Muy bien Pues Pekerman Se queda sin portero De momento Y vamos a hacer la última contratación Del día de hoy Vamos a ir con este jugador Y ven el maní Ok Este Este porque tiene 5 en movimiento Sabiles 4 en pierna mala Parece que está bastante bueno Aunque no es muy Bueno No está tan chetado amigos Hay que entrenarlo Tiene 23 años Pero puede ser para los recambios Aparte que no vale nada O sea vale 200.000 dólares Dice que tenemos que ofrecer entre 145.000 y 240.000 Negociamos la compra Estoy trayendo jugadores Para luego poder venderlos Entrenamos un poco Los vendemos por un poquito más de dinero Los aprovechamos Todos miran la camiseta Habrán Jugador del Chelsea Que pronto será nuestro Ofrecemos 120.000 dólares 120.000 dólares Se me llama la oferta Perfecto Ese jugador yo creo que Ok Quiere 140.000 el 4% Voy a darle 140.000 140.000 Y nada de por ciento Ni nada Ok amigos Aceptan Tenemos un nuevo jugador Por 140.000 dólares Perfecto Vel el money 58 de valoraciones Ahí está llegando El nuevo jugador amigos Vamos a decirle que va a ser Rotación O sea no va a ser titular Por favor Ok está bien Le gusta hacer rotación Perfecto No tenemos problema en eso 3.200 Vamos a decirle que va a estar Con otros 5 años Ahí está Por vida ya Ok perfecto Desestimamos cláusula de recesión Bueno Quiere 2.500 de sueldo Mucho menos de lo que gana Bueno 2.300 sin bonus Perfecto Aceptamos amigos Se viene Firma José Néstor Peckerman Un nuevo jugador más Ahí está Perfecto Esperemos que sea bueno Que pueda subir rápido Aunque bueno Ya tiene 23 años Es difícil ¿no? Forest Green Contrató a Hiroki Por 10 millones de dólares Pagando un poquitico de más Porque el Barcelona No lo quería vender Tenía cláusula de recesión Pues la pagamos Ok amigos Ha llegado Ha llegado Ha llegado Ha llegado Ha llegado Noticias Por jurado Ahí está Perfecto Venga vamos a negociar 1.200 y el 11% Está bien Lo voy a dar 1.300 y 0% Eliminar cláusula de venta Ahí está Proponiendo 1.300 1.350 Miren Enviamos la oferta Se viene el nuevo portero Sebastián Jurado amigos Ok Acepta Perfecto Tenemos portero mexicano Porque solo teníamos Un portero en el club Y bueno Pues tampoco era muy bueno Por lo menos Ahí este Me dan ánimo Si lo podemos entrenar Y todo Vamos a negociar Ahora con él Sus salarios son 1.700 Negociamos Y ahí está llegando El portero Que antes era del Veracruz Ahora es del Forest Green Es grato verlos aquí Dice Peckerman El sueldo Bueno lo pone él Se está ganando 1.700 Y quiere venirse a ganar 3.800 hermano Bueno no es mucho tampoco Pero o sea Para lo que le estamos pagando A otros jugadores Le vamos a decir que 3.500 Nos ahorramos 300 dolarucos Ahí Perfecto No nada 3.800 Perfecto Perfecto 3.800 Enviamos la oferta No es exactamente Si él me lo ha pedido hermano Ahí está Firmamos con el nuevo portero Perfecto Miren todas las contrataciones Que hemos hecho Prestado Estos todos los contratamos Tenemos ya muy buenos jugadores Algunos pues No estoy contento De haberlos contratado Como Pizarro Empieza la liga Tenemos Rueda de prensa Venga vamos a la rueda de prensa Ahí está amigos Llega A la rueda de prensa Tenemos partido contra Urban Athletic A ver que nos van a preguntar El rendimiento del Forest Green Durante la pretemporada Ha dejado a los aficionados Con ganas de ver Más de lo mismo Cuando inicie la competencia O sea de verlos perder ¿Cómo afectará la pretemporada plantilla Antes de su primer partido oficial? Tengo fe en mi equipo Tenemos una plantilla Con mucha calidad Si Estamos trabajando mucho Todos los días Creo que Que está amigos Estamos trabajando mucho Todos los días Ahí está amigos El ánimo del equipo Está feliz Se ponen felices Me gusta Espero sigamos con la racha ganadora Estamos trabajando mucho Todos los días En los entrenamientos Ok ¿El equipo podrá alejarse De los últimos lugares Esta temporada? Claro que sí Es que vamos a avanzar Esta plantilla es capaz La consistencia es la clave Hay que tener cuidado No amigos Esta plantilla es capaz Ahí está Y nos ponemos más felices Nuestros jugadores Esta plantilla es capaz De evitar cualquier turbulencia En ambos extremos de la liga Ok Nos van a hablar de amigos de Pizarro Tenemos que ponerlo contento La transferencia de Pizarro Del Wender Bremen Destaca como que No me alcance de leer marcha ¿Qué espera del debut de Pizarro? La adaptación puede llevarle un tiempo Beneficiará al equipo Demostrar que es el Amigos Vamos a darle esta Demostrará que es el jugador adecuado Se pone feliz Venga Pizarro Sí señores Puedo decir con toda seguridad Que los aficionados pronto verán De qué está hecho Pizarro Demostrará que es el jugador clave Creo que sí Muy bien No responderé más preguntas Demasiado por hoy Dice Peckerman Nos habla nuestro segundo entrenador Y dice que Ha notado que para el partido Que se viene El jugador que ha elegido como capitán No tiene rasgos de liderazgo Me sugiere que coloque A Claudio Pizarro Bueno amigo Vamos a colocar a Claudio Pizarro Como capitán Es el que más gana dinero Es el más experimentado 40 años Y está feliz Se ha puesto feliz Está ahorita triste Pizarro capitán Lo malo es que ahora Estarán nueve días Lesionado Así que lo vamos a tener Que sacar aquí unos días Y vamos a meter al nuevo Que es AVE Ahí está perfecto Bueno el portero también Jurado va en la titular Por Tomás Uy amigos Sí hay mucha diferencia El otro no tenía casi valoración Empieza la liga 2 Ahí están las declaraciones De Peckerman El equipo de Peckerman Es totalmente capaz de terminar En mitad de tabla Uy no amigos No Nosotros vamos a ser líderes O sea El equipo que tenemos Es para ganar la liga Como que mitad de tabla Ahí dice Peckerman hermano El Oldahan Athletic Ahí está Con su nueva contratación Debutada a Figueroa Con el Odan No sé quién es Ni me importa Nos vamos al partido Cuatro minutos Lo que no me gusta Es que están muy cortitos Los partidos Venga Bueno vamos al partido Y empieza la liga Creo que vamos de locales Este es nuestro estadio Bueno bastante pequeño Para nosotros Esperemos algún día Estar en Champions League En el Town Park Empieza la liga hoy Y ahí van a salir Nuestros jugadores El capio va a ser Claudio Pizarro Hoy no estará Abraham Por lesión Nuevo portero También tenemos el día hoy Y ahí está nuestro público Que viene a ver Los nuevos jugadores O sea Estábamos en pretemporada De viaje Así que Nuestra hinchada No nos ha visto jugar Hoy nos van a ver jugar Nos van a ver ganar Ahí está Jugador que viene del Barcelona Bueno no está contento Porque ha pasado De un equipo de primera A un equipo de cuarta Y ruega la pelota Aquí en vivo En el Town Park Arena Toca el Forrest Gris ante su público Bueno vamos a ver Cómo le va a Pizarro Hoy de Capi Y ahí está Giro grave Total dominio No sale a presionar No se espera El equipo contrario Es que ni el nombre Me lo sé Venga Tocamos aquí Adams Uy bien Por el centro Figuera El venezolano Al ataque Figuera Tómala tú compañero Donde está Pizarro Buen balón para Mondal Oh que gran taco Compañero O sea que Que esos jugadores Hagan un taco Es increíble Porque si estos jugadores Jugadores con cero En skill El centro Para Claudio Pizarro Atrás El defensa Oh Que cabezazo amigos Ponemos el 1 a 0 Para el Forrest Green Creo que fue el defensa Bueno no sé Bueno Mills El defensa La gente vino a ver Ganar al Forrest Green Y lo está viendo El centro perfecto El cabezazo potente Tómala Golazo Tómala tú A B Un poquito atrás A B Ahí está Claudio Pizarro Ahí está Claudio Buen pase Creo que lo va a tener que poner No de De delantero Sino de MSO Oh La tapada del portero Amigos Se venía Jirobe Que buena jugada Del jugador que viene Del Barcelona Lo que ha aprendido En el Barça Ahí Toma la tapada Buena recuperación Dawson Se viene ¿Dónde está Claudio Pizarro? Pizarro Si señores Claudio Pizarro El capi Empezando el segundo Tiempo Minuto 48 Lo clava Pizarro Menos mal Tiene buena estadística En cuanto a pie débil Bueno el pase ahí El balón que brinca un poco Deja pasar la pelota Buen control Y con la zurda Golazo Ya hizo su trabajo Claudio Pizarro En el partido del día de hoy Ya metió su golcito Bueno tiene que meter más goles ¿No? Es el que más cobra Uy ojito de Insigne Transferencia confirmada Insigne del Real Madrid Defendemos Uy se viene el equipo contrario Uy Vamos amigos El portero ni se tiró El portero ni se tiró Smith Winchester Buen pase Figuera Ya lo vio Si señores Si señores Si señores 4 a 0 La goleada se viene Claudio Pizarro marca el segundo Amigos 30 de velocidad 40 años Y como corre Ahí está Como gana en cuerpo Le mete el cuerpo Y al final La definición perfecta Bueno le pega bastante bien Pizarro por Williams ¿Puede ser para el aplauso? Si para el aplauso Peckerman está celebrando amigos Su primera victoria Aquí en la copa Bueno en la liga Claudio Pizarro marca dos goles Ya se puede poner entre los goleadores Y sale Pizarro para el aplauso Bueno también está cansado ya Ha corrido bastante Minuto 64 Ahí está el aplauso amigos Venga Mondal Tocamos aquí Perfecto Dawson Uy Oh que bien el Bejarano Que buen centro En el palo Dios Que suerte han tenido Minuto 71 Y se salvan Bien Mills Tómala Quiero ver Ya lo vio correr Tómala tu compañero Se viene amigos En velocidad Dawson Tapa el portero Uy se viene Oh que bien el bloqueo El centro Bien nuestro portero Ahí la reacción Dios mío No podemos ganar ninguna Y llega el pitazo final Una excelente victoria Para empezar Lo que sería la liga Vamos bastante bien 4 a 0 En el primer partido Y bueno Creo que la figura va a ser A B O tal vez Claudito Pizarro Ya ahí está Peckerman Contento con su primera victoria El público lo quiere Oh bueno Kevin Dawson Fue la figura Del partido También Pizarro 9-1 Entrevista Postpartido Vamos a ir a la entrevista Amigos A ver que va a decir Peckerman Ahí está Peckerman Que preguntas tienen Ok Está satisfecho Con su primera Y tiene como DT del Forest Green Pues claro He juzgado De una forma increíble Aún falta mucho Mis jugadores Dieron el 100% Aún queda mucho Por hacer Vamos a ver Que nuestro jugador Dieron el 100% Uy Bueno ahí va subiendo No están tan contentos Nuestros jugadores Nuestros jugadores Dieron el 100% Y es todo lo que les puedo pedir Ok Pizarro Pizarro Plasmó su nombre En el marcador Por primera vez Como jugador Del Forest Green Que opinan Del debut tan increíble No quiero ponerle Demasiada presión Puede ofrecernos más Encontramos A nuestro talismán Encontramos Amigos Se pone feliz Se pone feliz Pizarro Tenemos que tenerlo feliz Ok El portero Importante El desempeño Jurado fue excelente En su primer partido Del Forest Green Que opina De este debut Tan solido No le han metido goles Está bastante bien Es obvio Porque lo compramos Ahí está Y se pone feliz Amigos Muy bien No hay más preguntas De momento Mantenemos felices A Pizarro Mantenemos felices A nuestro portero El equipo También creo que está Bastante bien Ave Anota En su debut En el Forest Green Ahí está Perfecto Y también tenemos Más noticias Del Forest Green Se pueden ir Más contrataciones Winchester Muestra su nivel Un muy buen jugador En el medio campo Y la afición Disfrutó Del éxito Del debut De Peckerman Están contentos Tenemos un partido Contra el World Sal Otro partido De Liga Y Abraham Amigos Se ha recuperado De su pequeña lesión Que tenía Estaba nueve días Por fuera Vamos a decirle Abraham ¿Qué le decimos? Vamos a decirle Que sí amigos Que va a estar En la titular Ahí está Perfecto Abraham arriba En la titular Por Abe Pizarro Y Abraham Mondal Ahí está nuestro equipo Bien amigos Vamos a dejar el episodio El día de hoy por aquí Hemos hecho nuestras Primeras contrataciones Pero aún nos queda Bastante dinero Tenemos 23 millones Para traer Una futura promesa O otro crack Creo yo Para el medio campo Para reforzar un poquito Y tal vez la defensa También un defensor central Así que quiero que ustedes Mejen en los comentarios Que jugadores Podríamos traer Porque creo que El mercado se cierra En el próximo video Y tenemos que dejar listo Nuestro equipo Espero les haya gustado este video Si quieren más Dejen mucho me gusta Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Saludos